Y más allá del resultado, el partido de ayer fue especial para uno de los hombres más queridos dentro del equipo. El capitán Tomeu Nadal se convirtió en el guardameta con más partidos jugados en la historia del Albacete Balompié. El cancerbero mallorquín ha sumado 149 choques, lo que le pone por delante de Pepe Villalba, portero del Alba a principios de los años 80. Tomeu llegó en la temporada 2017-2018 con el equipo en segunda B, pero el metabalear nunca se habría imaginado llegar a estos números con la elástica blanca. La verdad que cuando llegué aquí era impensable que pudiera llegar a conseguir esta cifra de partidos. Y en este caso, ser el portero con más partidos de la historia del Albacete. La verdad que para mí eso es un orgullo. Tengo que agradecer sobre todo a todos los entrenadores que he tenido. Empezando primero, por supuesto, Víctor Moreno, que fue el que apostó por mí en segunda B con José Manuel Gaira. Y después, pues todos los entrenadores que he tenido, Quique Martín, Luis Miguel y ahora pues Lucas. Y especialmente a Carlos Cano, que han sido al final las personas que han confiado en mí durante estos años. Y para mí es un orgullo entrar en la historia del Albacete. Y para mí es un orgullo. Y para mí es un orgullo.